Noticias de la Kings League No hay nada más racista que un latinoamericano contra otro latinoamericano. De Grefg generó revuelo en su reciente directo al expresar su opinión sobre la Kings Americas. Sorprendió a sus seguidores al hablar sobre su percepción de que en esta liga podría haber conflictos y enfrentamientos entre los presidentes de equipos. Yo tengo la teoría, chavales, esto os lo voy a decir en confianza, yo tengo la teoría que entre los equipos de la Kings League Américas se van a matar. O sea, se van a matar, entendedme, en el sentido de que va a haber mucho beef. Porque yo no he visto mayores peleas en mi vida que los propios latinoamericanos contra los propios latinoamericanos. O sea, De Grefg señaló que no es la primera vez que observa este tipo de rivalidades y desacuerdos dentro de la comunidad latinoamericana. Mencionó que a lo largo de su carrera ha notado un aumento en las tensiones, no limitándose únicamente a la Kings. A lo mejor voy a decir una locura, pero no hay nada más racista que un latinoamericano contra otro latinoamericano. ¿Vale? Estoy hablando del comportamiento que veo entre latinos. Y, de verdad, hay mucha locura y mucha toxicidad entre los propios latinoamericanos. Y eso, bueno, es algo que aquí, en el chat, pues siempre que lo vemos lo intentamos frenar. El argumento de De Grefg se basa en su preocupación por la división y los conflictos que ya se están produciendo en las comunidades de jugadores y seguidores antes incluso de que la Kings Americas comience oficialmente. Pero cuando empiece la Kings League Americas, miedo me da, eh, chavales. Miedo, miedo, miedo me da. No os peleéis entre vosotros, chicos. Es verdad que aquí en España, pues no pasa, ¿vale? Porque al final, pues somos casi todos de España, menos Juan, Rivers, que son de México. Y, bueno, pues al final es como si fuera nuestra comunidad también. ¿Qué opinas? ¿Crees que serán muy tóxicas las comunidades de la TAM? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.